Hola, hola, hola. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en otro capitulín de Minecraft desde cero. ¿Cómo estás, Auer? Hola. Hola. Vigilando a los zombies. Vigilando a los zombies. Tengo que poner aquí una antorcha de emergencia. Muchos zombies sueltos ahí, ¿eh? Demasiado. Porque no tenía más. A ver si ya se veía pronto. No tenía más. Noche cerrada. Y al que me amenace le planto esto. ¡No, hombre! ¡Quita, quuita! ¡Quita, quuita, quuita! Al que me amenace le hago así. Le forro aquí los fondos. Ahora la tengo ahí encima. ¡Ea! Ya tengo dos. Choriza. Toma, toma, toma tu dinamita. No tengo espada ahora que estoy viendo. Sí, la tiene en la mano. No, no. Tengo una espada que se me está rompiendo. Le queda nada. Bienvenida. Bienvenida, incluye. Somos dos. Madre mía. Yo la tengo también, lo que viene siendo un poquito perjudica. Tengo madera por aquí, sí. A ver. Lo que tenemos que tener son ganas de irnos para casa y esas cosas. A ver. Bueno. Vamos a hacer una espada para salir del paso porque si no me van a reventar. Y no tengo piedra tampoco. Ah, bien. Bueno. Espérate. Yo sí. ¿Palos tiene? Sí, ahí le dejo. Bueno, yo espada sí tengo. Espérate. Espérate que te doy piedra. Ahí te tire palillos. Vale. Cuidado detrás, 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 detrás. Detrás, 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 detrás. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado que vienen. Cuidado. Muerto. Y tú también. Muerto, 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 muerto. Ahí. Listo. Toma. Ahí viene otro. Espera, 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 espera. Píllala. Ahí voy, ahí voy. Espera, espera. Ahí. Tírala. Ahí. Ya. Otra estoy aquí con la pequeña poca. ¡Helano de mierda! Ay, perdón. A ver, se me rompió la espada. A ver, ¿dónde está la que me diste? Aquí. Listo. Un endermanía. La mía también se me ha reventado. Uy, no lo mires, no lo mires. Nos tendríamos que ir por la casa, ¿eh? No, no, no. Te estoy diciendo que hay que irse de aquí ya. Sí, sí, sí. Uf, tenemos por ahí a tu primo al alquero. Y tenemos por ahí el esterno. No lo mires, no lo mires. Vámonos para casa, que es lo más seguro, a dormir. Y después nos vamos de paseo por ahí, si quieres. Vamos. Aligerando. A ver, ¿para dónde? Venga, vamos. Acelera que para el lago. Para el lago, exacto. Espadita en mano. Cuidado con la araña. Así que la araña venga y me sacuda. ¿Seguro que era por aquí? Y si no era por aquí, como si lo fuera. Vale. Ya. Al agua, pato. Ay, una islita. Ten en cuenta que ya... Ten en cuenta que ya lo que está es amaneciendo. Entonces ya van a hacer spawn esta gente. Si está amaneciendo, podríamos ir a buscar una aldea en el desierto, ¿no? También. ¿Has puesto el trono? Eh... Tres minutillos van más o menos, sí, sí. Bueno, el trono, que luego se lo olvida, el trono. El tronito. Tierra a la vista. ¿Lista para abordaje? ¿Abordar el barco? Y les quedó precioso. Les quedó precioso. Anda, mira, hay una arbolita aquí. Con no sé qué, con no sé cuánto... Bien. Pues este no es el camino a casa, eh, les comento. Ya. Esto es el camino al respiro. Sí, sí, sí. Porque allí fue la que estaba cayendo. Madre mía. El camino a casa, no sé si era por el otro lado, iba hacia allá. Íbamos por ahí, por el lado contrario. Sí. Esto de momento es lo que es. Ya que está el salón afuera, vámonos. Según hemos llegado, nos podemos ir pirando. Por el mismo sitio que vinimos, ¿no? Así como vine, me voy. Sí. Otra vez a practicar natación. Claro. No por nada, sino porque ya... Aquí, poco hacemos. La musiquilla de Minecraft. Sí, yo tengo aquí una musiquilla de un perro por ahí ladrando. Y no sé qué más. Y el agua. El chapoteo. Cuatro, cuatro, cuatro. Pero poquito, poquito. Poquito, poquito. Uy, cuidado con el creeper que hay a nuestra derecha. Yo lo veo más bien a la izquierda. Y depende por dónde vas. Creeper. Ah, es que vas por ahí. ¿Qué vas por la selva? No, voy a pisar tierra firme y a quitarme de en medio del creeper. Ah, vale. Pues yo voy a ir a buscar una aldea, no sé tú. Por cierto, me pica el brazo. Y esto me hace aquí a tope. Sí, sí, ya te veo que vas por ahí muy pancha. Yo es que voy de comida un poco... Y yo tengo para ofrecerte tres, cuatro filetes, tres chuletas y cinco carnes de zombie. No, sí, de momento tengo dos carnes de zombie y también tengo cinco. Pero vamos, que es lo que te digo. Ah, estás ahí, muy bien. Vaya lag que tiene, guapa. No, no, yo no tengo lag. Tienes un lag que lo flipas. Yo no tengo lag. Este desierto es muy chiquito, me parece. Aquí ni aldea ni nada. Ah, aquí estamos al lado de la aldea. O sea, al lado de... Sí, sí, pero se acabó el desierto. Es todo lo que hay. Esto es todo el desierto que hay. Poco a poco. Ay, coño, que me pincho con el cactus. ¿Y por ahí qué habrá? Ovejas. Ya, ya. Estábamos en plan de inspección, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Me he comido una zanahoria. Madre mía. Dice, ¿dónde está? Y yo estoy aquí abajo. Tú estás ahí arriba. Vamos a ver qué hay por aquí. Teo, 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 teo. Dice no tener lag. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No se pinche. A trompiconcio va. Va trompiconcio. Hoy no tenemos cuerda. Por lo que hace que no. Ay, yo quiero este. Este es mío, este es mío. Manchitas. Hola, Manchitas. Manchitas, dice. Sí, Manchitas. El otro como te venga. Esto era con la mano vacía. Hola, Manchitas. Ups, suena por aquí. A ver, déjame subir. Es Manchita blanco. Mentira. Déjame. El mío es Patitas. Ay, ay, ay. ¿Ya me quiere? Patitas. ¿Ya me quiere? No me quiere todavía. Aquí, Patitas. El Patitas no me quiere. A mí Manchitas sí me quiso, ¿eh? Mira, ya te quiere, ya te quiere. Tenemos, tenemos, tenemos. ¿Te lo quiere? No veo los corajos. Sí, salieron. Yo los vi, yo los vi. Los vi, salieron. Tengo que tener las partículas desactivadas. Es muy probable. Pues los tendremos que dejar aquí de momento porque no tenemos cuerda y bolitas de slime tan poco como para hacer la soga. Mira lo que chulo ahí, sentadito de lado. ¡Ole! ¡Ole, qué arte! ¡Ole, qué arte! Mira, tenemos un pequeño ojo ahí detrás tuya. A ver, a ver, ¿dónde? ¡Ay! ¿Este? ¿Cómo cojones? No, no es pequeño, es grande. Con shift, mayúscula. Con... No sé, cojones. Se bajaba una de aquí del penco. Mayúscula. ¡Hola, caballo! Ese parece que se hubiera hecho popo encima. Esas manchas no me gustan nada. Fuera, abajo. No, te quiero arriba. Parece un crío. Míralo, míralo. Yo es que soy un fenómeno de bándalos. Sí, sí, eso veo. ¿Ahí está? Ya lo tengo abado. Va a ser que no. ¿Qué no? Va a ser que no. Arriba. Arriba. Ya lo tengo abado. Yo los corazones cieos no los veo. Yo tampoco. Ande, va, caballo, que te va a caer. Va a ser que no, ¿eh? Fuera, abajo. Que no, coño. Tira para abajo. ¿Cómo es que Antonio? Tira para abajo. Este es más rebelde. Este es más pura sangre. Los puras sangres son más rebeldes. Date quieto. Ahora sí, ya te quiere. Mira, canta amor. Y aun así me ha echado afuera, la madre que lo parió. Este es más rebelde. Este es puro nervio. Este es puro nervio, sexual. Ahí andamos. Venga, abajito. Pues ya sabemos dónde están. Ahí, caballito. Ya está entrenado. A ver, ¿alguno más para tomar? Me he montado la chepa de Paula y la domo. ¿Me veo cara de chegua o qué? Le pongo rienda. ¿Me veo cara de chegua o qué? ¿Este estaba domado? ¿Este lo ha domado? No, ¿para qué no las damos a todos, hombre? ¿Quién los va a domar a todos? A todos. Madre mía. Me he montado aquí a la caballería de Sancho Panza y Don Quijote. Ven para acá. No te vayas. Que sí. Yo soy más cabezota que tú. Ya le han salido los corazoncitos. Ya está. Ese es más grande. Esta sí. Falta un caballito blanco. Qué pena. Con lo bonitos que son. A la oveja no te la podemos montar. A la oveja no te la podemos montar. Madre mía. Madre mía. Levanta la oveja y ya está. ¿Para dónde vamos? Esto lo podemos montar. No digas eso que suena así un poco raro. Mira, ¿tú no quieres cacao? Ahí tienes cacao. Sí, no. Cacao ya tenemos. Madre mía. Madre mía de cacao también. ¡Ey, gatito! ¡Ay, gatito! ¡Piu! Ahí salió papata. No tenemos pescado. No. Y yo paso de gatos, ¿eh? ¿Pasa de gatos? O... Bueno, perrito. Ni perrito ni gato. Perrito, perrito. Pero... Mía, 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 mía. Mía, 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 mía. Sí. Sí, te va a hacer caso. No le lleves... Como no le lleves una sordina a la mano... Ya se escuente. Se ha quedado aquí bogeado. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mía, 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 mía. Hola, mía, mía, mía. ¿Vale, mía, mía? Sácate una caña y pesca. No, hombre. Si no era que no quería gatos. Yo no quiero gatos. Si tú quieres gato... No, 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 déjalo, déjalo. Bueno, ¿qué? ¿Nos movemos? Sí, señor. ¿Dónde vamos? Yo te sigo. ¿Qué hace con la dinamita en la mano que lo estoy viendo? Venga, vamos. Y vamos a casa, ¿no? Bueno, vamos para casa. Hacia aquel lado que estaba la casa. Sí, nos hemos venido para acá. ¡Dios mío, oriéntame! Mira para arriba, pulsiendo. ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¿Era del templo por ahí cerca? No, sí, eso está claro. Del templo era de... Hacia un lado. Que, por cierto, el templo... ¿Eh? El templo que hizo Pum. Ah. Por los Pum que salieron ahí los chimpurrios. Sí, sí. Joder. El ratito que te estoy esperando... Y no veas tú. Madre de lo parió. Yo voy a cortar camino por aquí. Sí, creo que era por aquí. Creo. No estoy muy segura. No estoy muy segura. Creo. Esto es territorio desconocido. Sí, mira otro gatito. ¡Oh, gatito! Bueno, en realidad son ocelotes. Se convierten en gatitos cuando les das pescado. ¿Otro gatito? ¿Son qué? Ocelotes. Que rima que también con... Con gañete. Vale, sin comentarios. Gañete, ¿verdad? Con Don Quijote también rima. Don Quijote. Don Quijote de la mancha. Oh, dulcinea, dulcinea. ¡Quijote de la mancha! Come huevo en esa mancha. Bueno, si esas son tus formas de hacer rima. Dedícate a otra cosa. Esa rima tiene tantos años como yo de vida. Así que adivina tú a quién se le ocurrió. Pues a mí no. Voy a estar anocheciendo y yo me estoy perdiendo. Pues mira, estamos básicamente a su derecha. Tenemos lo que viene siendo una parte. Una parte inusitada y poco visitada que se llama desierto. El temploide, no sé por dónde el nariz se ha quedado. La verdad que ni idea. Estoy un poco perdida. Hemos dado un rulo aquí a lo tonto. Y eso ha sido pues, por eso. Los dos días esto que no hemos estado por aquí. A ver, nuestra casa quedaba. Ahí está la montaña. Por ahí está la nieve. Estoy perdidísimo. Entonces está para allá. El bioma nevador. ¿Para qué le pega la caña de azúcar? ¿Qué te ha hecho? Así me la llevo. ¿Seguro que es por ahí? Yo creo que no. ¿Qué de flores por aquí? No, lo que estoy intentando es encontrar el templo. Sí, pero el desierto lo dejamos muy atrás. Uy, mira. Aquí. ¿Quiere un bañito calentito, relajante? Ay, la noche, la noche, la noche. ¿Dónde está? Aquí. Detrás tuyo. Mira. La noche me confunde. Mira, si quiere un bañito relajante, aquí. No, que esto son las aguas termales. Primero tú es el baño caliente, luego el baño de agua fría, luego el baño de agua caliente y así se te abren los poros. ¿No lo sabías eso? ¿Los poros? Claro, los poros y todo lo que no es poro. Uy, ahora se ha iluminado. Sí, había un bonito bug. Un bonito bug. Y digo yo, yo tengo una duda. Si yo dejo esto aquí, ¿qué pasará? No, que se prende. ¿Seguro? Uy, fuego. Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. A ver, vamos a ver, una explosión. Una explosión. ¡Pimba! Pumba. Mira, mira, ya está rompiendo el terreno. Bueno, Txer, tampoco se puede decir que haya hecho mucho. No sé cómo gordo porque tú fíjate, ni los cerdos han inmutado. Sí, porque puso una solita nomás, hombre. Eso. Y no tengo más. Tenía siete. Por aquí, por aquí, nuestro rey, la chuleta me debéis. Hola. Cuidado con la araña. ¿Ves? ¿Dónde estás tú? Vamos al tenis. Que tú. Salió de abajo de lo oscuro. Esta no tiene chuleta. Lo he hecho. Vale, venga. Esta no tiene un zombi por allí. Eh, ya me lo voy a levantar, ¿eh? Anda. Anda. Mira, el zombi para ti, que te dé la chuleta. No, 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 yo le doy al cerdito mejor. Hola, cerdón. Hola, chuleta. Mira, mira. Hola, zombi. Muere, 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 muere. Otra chuleta. Ahí. Aquí chuleteando, ¿eh? Sí, sí. Hay que juntar comida, que tenemos bastante poca. Ya te digo. Y yo voy a comer ya mismito. Andamos de comida, pero que de rodillas. Ay, mira. Dos bolitas de experiencia. Ay, que le tiró un hombre. Le da a la cup. Mira, mira tus primos, por donde viene. ¿Qué hay esa? Ah, no, arqueros para ya no. Hola, zombi. No he visto yo los arqueros. A la izquierda, para ya. Hola, zombi. Uy. Tira para allá, tira para allá. Tira para allá. Tira para allá. Uno a menos. En este actualización, en este modo, ahí sale el zombi a punta pala. Demasiados. A punta pala. Y encima los pequeñitos, mala leche, eso. Sí. Uno a menos. Esos están encabronados desde que nacen. Nacen con mala leche, eso. Uh, nivel 15. Ahí viene otro, mira, mira, mira. Están encabronados desde que plantan el pie aquí. Joder, pues allí hay un puñado. Uy, un Enderman. No sé si me ha visto. Uy, uy. Estas bolitas son mías, 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 mías. Esto, aquí hay uno que se ha pegado. Tira como un pequeñajo. Ahí. Y está ahí. Pero no te lo pierdas. Aldeano se deje junto. Praticando natación con el otro ahí. Ahí está, mira. Está ahí. Vale. Que me ahogo. Madre mía. Guarda que vienen, eh. El Enderman. El Enderman aquí al ladito del agua. ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Un chiquetejo. Un chiquetejo. Té, tét, té, 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 tere. Un chiquitantantantão que tú. Té, tét, 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 tán, tán. ¡Ay, ay! A la venta. ¿Seguimos avanzando o nos vamos a quedar aquí? Gastando en la poca espada que nos queda. defendiendo el terreno huy el enderman está allí otro yo se lo he visto, el caso es que no te vea la tí te te te, que ir mirando el suelo pof, un arquero, paso paso, no por nada sino porque vamos desprotegidos y todavía hemos sacado hierro y todo el rollo y todavía no se nos ha ocurrido joder, la que viene aquí no se nos ha ocurrido hacernos una triste uy, que me pega y me va a matar, me va a matar, me va a matar socorro, socorrito, socorrito socorro, socorro, no ha venido uy, hierro, me haga un lingotazo me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero ay ay ay, 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 ay 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 aquí hay uno que me ha dado un lingotazo bien, ay, ay, ¿dónde está? marquero, cabrón ¿dónde está que no lo veo? joder, qué punta que tiene me ha matado me ha matado me ha matado me ha matado a mí también me ha matado vale, pues no me ha dado tiempo a ver, TP, ¿dónde estoy yo? a ver si llegas a tiempo no me ha matado a tiempo no, quita, quita hambre esto era barra, TP, paula paula, mágica mis niveles tenía 16 niveles no se ha podido encontrar el jugador, me dice ¿por qué? pues porque estabas aquí ya claro, pues eso pues nada no quería volver a la casa ya hemos vuelto a la casa 13 ya estamos en la casa no tenemos nada perdimos todo tenemos que tenemos que hacer arma y ir a buscar aquello no podemos dejarlo ahí 13 niveles bueno madera madera porque lingotes tenemos aquí madera, madera, madera hace falta madera es es de noche a la cama no puedo dormir no me deja en la espera salgo y vuelvo voy a sacar madera otra quiero cojones igual por ahí madre mía vamos a sacar madera vale 24 tas, 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 tas tas, tas plas, plas no coge toco el hierro bien ve vamos a coge El hierro voy a ver si llego a buscar las cosas quiro diri es pacífica otra eficacción Toda esta madera. Hierro de momento no me lo voy a llevar todo. Me voy a llevar algo, 8. Y el resto lo dejo aquí. A ver si me oriento. Así. Sobre todo si me cargan los chunquis. Yo estoy tratando de llegar al desierto y de ahí lo más rápido posible a la pradera esa que estábamos. Pero no creo saber dónde estaba. Por donde vas y está el templo. Y nosotros me parece que estábamos hacia la derecha. Creo. Ese arbolito me suena. ¿No será por ahí donde están los cerditos? A ver, a ver, a ver. Movete. Por aquí no era. Eso está clarísimo. Por aquí no era. Ay, madre mía, que vamos a perder todo. Si no, si es que no lo hemos perdido ya. Pues sí. Que no sé ni dónde era. A ver. No sé ni dónde era. No sé ni dónde era. Espera, 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 espera. Te busca por un lado y yo busco por otro. Esto es... Por aquí nada. Aquí está el desierto. En subir encima de la montaña. Por aquí no va. 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 No era allí. Allí no era. A ver. Sí, aquí, aquí, aquí. Espérate conmigo que ya lo encontré todo. Desde aquí contra la pared, espérate que te digo yo si eso no es. Ya lo encontré todo. Ven conmigo. ¿Qué preguntas? Ven conmigo. No era allí como si yo lo viera. Ven conmigo. Vamos. Ah, sí. Ya sé dónde es. Más que nada porque estoy viendo allí el chorrito salir del agua. Está la catarata. Ven conmigo. Que con el lag que tengo no lo puedo juntar. Ya. Ya voy. Y no me veo que estoy llegando aquí o qué. Hola. Sí, sí, sí. Mis chuletas. Mis honguitos. Ya tengo todo. Yeps. Derrapé. Aquí. ¿Vas a juntar tus cosas o las junto por las dudas? Voy ya. Voy. Estoy subiendo. Voy. Voy. Voy a acomodar el inventario. Voy. Ay. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Uy. Ya tengo todo. Muy bien. Ahora tengo 50 espadas. ¿Tienes espada de hierro? No. No. Toma. Una de hierro. Qué más efectiva. Muchas gracias. Ya la tengo. Ya la tengo. Es que por cierto para eso lo había hecho. Bueno. A ver. Tacatacatá. Uf. Teníamos 10 de oro. Teníamos la armadura de hierro para el caballo. Ay. Oye por cierto no había dos. Ah sí. Está aquí la otra. Toma tu armadura. Para el caballo. Ah. Vale. Ah. Sí. Si me matan a mí no. Claro. Un chuletón que me voy a comer aquí ahora mismo. No. Yo me voy a comer una manzanita. No. No te como una manzana. Toma. Ya está. Con una manzana me bastaba. No necesitaba llenar todo. Te alcanzó. Sí. Sí. Madre mía. Toma. Nueve chuletas. Bueno. Muchas gracias. No. Te he engañado. No. Mi chuleta. Ah. Deja de rea coñi. Gracias. Bueno. No. Se le va a chillar y me va a reventar aquí los tímpanos. Buscamos un destino y nos quedamos por ahí. ¿Le parece? Pues estábamos en la casa. Andábamos buscando la casa. Ya sabemos que la casa está para allá. Para allá. Cuín. Para allá. Desde aquí. Claro. Estaba nadando aquí los zombies hace un rato. Ya no están más. Vale. Desde aquí. Desde aquí. O sea. Desde aquí. Cuidadito que te caes aquí y ahí. Aquí. Ah. Que no hay nada. Ah. Para allá. De ese. Vale. Eh. Tengo aquí las cuatro emeraldas estas que sacamos. Y ya está. Y nos hace falta una silla de montaje si queremos los cabellos. Vamos a ir a casa. Soltamos aquí todo el material. Vale. Me parece perfecto. Y luego ya pues vamos viendo lo que hacemos. De acuerdo. No voy que te caiga en el agua. Te titi 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 titi. ¿Dónde era? Por aquí. Por aquí. Por aquí, ¿no? ¿Voy bien? ¿Por dónde voy yo? Pues sí. O no me ve. Si te veo. Pues 12. . Pues 12. Ahí está el agua. Arriba. Opa. T- 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 y que te quiten en fin al hacerlo ha llegado tu san martín no lo mates pobrecito si luego bien que te come las chuletas no te ejiba jajaja luego hay que me muero hay que me muero que no tengo chuleta hay que me muero que no tengo comida esto ahora me he despisto adiós por dónde era por aquí y por aquí ostras pues está cayendo el sol así que más vale a moverse vamos rapidito a mi parece que era más bien para el otro lado pero vamos no 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 me suena a mí esto no me suena a mí esto coño parece un platillo volante aquello que hay ahí a ver esto tenemos menos orientación madre mía que mal que vamos que un pescar en una bolsa mira que el lugar más bonito para hacerse una casita termina aquí en pedazo de agujero mira que falta que bonito sitio para una casa que bonito sitio para una casa me encantaría mudarme aquí menudo un poco que hay por aquí esto no es el camino no 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 esto 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 es esto es súbete y a ver si ves algo a lo lejos se nos viene la noche de vuelta madre mía madre mía ahí coño ahí sale ahí cómo llevas al trono a tiempo estamos en tiempo nuestra casa estaba a la izquierda de una selva y yo selva por aquí no veo ningún lado no 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 pero el paseo y el sitio emblemático un lugar precioso lo encontramos eso está claro uy ya están empezando a asomar a los ciequitos los zombies este es enfadado ande va vea que agante tu muela estate quieto coño joder es más nervioso que joder pues me ha dejado otros corazones madre mía más nervioso que un saco pulgas eh cabrón pues yo me voy a quedar aquí arriba y vamos a despedirle parece no sé pues vale vamos a despedirle me voy contigo y despedimos juntitos no por un lado no no me voy contigo y despedimos juntitos no si está ahí está la mía eh ahí aquí te persigo una araña ay no la veo dónde está ahí a tu derecha pión te pega te está pegando una solfa me va a matar si te va a matar no te está enterando que te está pegando no no me estoy enterando tienes un lag y el enano que el enano el enano cabrón me ha matado a mí me ha matado a mí me ha matado a mí el enano y a mí también está claro pues sí tienes un lag de vicio tremendo te están pegando y no te pipas nos despedimos aquí y vamos en tu canal a buscar las cosas ¿te parece? pues eso mismo nos vemos en el próximo no se olviden del like, suscribirse, comenten y todo eso que siempre decimos es gratuito y esas cositas y ya sabe así es y si ven algún zombi que avise exacto hasta el próximo chau chau adiós chau chau